y estamos preparando los implementos para llevar a la a la excursión del día de hoy desayuno bien pues bienvenidos a un vídeo más de wilmer films y en este día pues vamos a a explorar una nueva experiencia acompáñenos y sin nada más que decir vamos ahí y así iniciamos esta nueva aventura pues lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos desde la ciudad de chiclayo hasta lambayeque ah 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 no ah 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 y 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 pues si ustedes quieren llegar hasta donde nosotros hemos llegado solamente tienen que llegar hasta lambayeque y en lambayeque pues preguntar en donde se encuentra la calle señor de los milagros o la calle del dreng simplemente tienen que seguir esta calle la calle del dreng para así directamente llegar hasta la playa de neiland y 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